El vicepresidente Angelino Garzón interviene en busca de un acuerdo que ponga fin a la operación reglamento en los aeropuertos del país. En la cumbre afro, líderes africanos le dieron un espaldarazo al proceso de paz con las FARC. Habló el reconocido científico vallecaucano Raúl Cuero. Y las travesías que tuvieron que hacer muchos alcaldes para llegar a la cumbre. Este hombre quiso jugarle una pesada broma a los pasajeros de un articulado y terminó en una estación de policía. En deportes, los goles de la jornada, las anotaciones de los colombianos en el exterior, las futuras promesas del boceo en Cali y los detalles de la Liga Profesional de Fútbol Sala. Al cierre, una campaña para restaurar el centro histórico de Popayán. Las últimas tendencias de ropa casual y de baño y la nueva canción de la agrupación San Luis. Noticiero más pacífico donde la región es noticia. Una grave emergencia se registró esta tarde en Popayán como consecuencia del aguacero acompañado de granizada que cayó sobre la capital caucana. Allí se encuentra Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas noches y cuéntenos cuál es la situación a esta hora y qué fue lo que ocurrió. Gracias, buenas noches. Como pueden apreciar, aún continúa lloviendo en Popayán. Esta tarde, un torrencial aguacero provocó una emergencia, especialmente en el sur de la Ciudad Blanca. Fue impresionante. El viento fue tremendo. Todo se levantó, el techo, todo. Igual suerte corrieron los habitantes de 23 viviendas del sur de Popayán que perdieron los techos y sufrieron inundaciones. Hay elementos electrodomésticos, hay losa que se quebró por la caída del techo, algunas hojas volaron, vemos que las vigas se partieron, las tejas de Terní también están averiadas. Los fuertes vientos y el granizo derribaron 12 árboles, averiaron los techos de dos plazas de mercado y causaron inundaciones en seis barrios de la Comuna 5. Un hombre de 68 años resultó herido. Una de las tejas que se cayó le produjo lesiones en la cabeza. Afortunadamente no fue muy grave. Por lo menos 32 barrios permanecen sin energía por daños en las redes de transmisión. A esta hora el Comité Local de Gestión del Riesgo inicia la estimación de los daños y el censo de los afectados. Es la información que tenemos a esta hora desde Popayán. Vuelvo a nuestros estudios en Santiago de Cali con más información en el noticiero más pacífico donde la región es noticia. Carlos Andrés, gracias. El vicepresidente Angelino Garzón se reunió esta tarde con los voceros del Sindicato de Aviadores de la Lorinia-Avianca en busca de un acuerdo que permita poner fin a la operación reglamento decretada por esa organización sindical. Sofi Plaza con los detalles. La operación reglamento iniciada esta semana podría agravarse. Así lo anunciaron los representantes de las asociaciones de pilotos de la aerolínea-Avianca quienes llegaron a la ciudad a exponer la gravedad del caso de no llegarse a un acuerdo. Tenemos entendido que al miércoles van a cancelar 160 vuelos aproximadamente. Eso demuestra el trabajo adicional que teníamos sobre nuestras espaldas. La sobrecarga de trabajo para los pilotos, la diferencia de salarios con pilotos de Latinoamérica y otras aerolíneas del país y la petición de ahorro de combustible fueron algunos de los puntos expuestos. Desde el punto de vista de combustible nosotros no estamos dispuestos a aceptar esas metas porque no vamos a poner en duda la seguridad de los vuelos. Y la mayor productividad que ellos quieren es que volemos más horas de vuelo. Ante la gravedad de este anuncio, el vicepresidente Angelino Garzón se reunió con los directivos de las asociaciones en Cali. Han enfatizado que ellos su aspiración en avianca es tener un mejor salario. Este martes se reunirán nuevamente los directivos de las asociaciones de pilotos en Bogotá con el ministro de Trabajo para llegar a un acuerdo que permita normalizar la operación aérea de esta aerolínea en el país. Un espaldarazo al proceso de paz que adelantan el gobierno y las FARC le dieron hoy en Cali varios de los líderes africanos que participan en la cumbre de mandatarios afrodescendientes. Piensan que una solución negociada al conflicto armado beneficiará a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Líderes africanos que conocen de los impactos de las guerras en ese continente expresaron su respaldo al proceso de paz que se adelanta en Colombia. En África hay muchos problemas democráticos que igualmente pueden existir aquí en Colombia. Consideran que el conflicto armado es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. Creen como lo expresó en su mensaje de paz el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que la paz en Colombia es posible. Una experiencia y un bagaje amplio en este tema a través de diferentes reuniones que realizan en el continente para que puedan ellos aportar esos sistemas de intercomunicación entre organizaciones africanas y de países para que se desarrollen aquí en los pueblos afrodescendientes de América. Para el respaldo les asisten razones históricas como los millones de muertos desplazados y refugiados en países como Angola, que después de muchos años logró un acuerdo de paz en el 2002 con mediadores como la Iglesia Católica. El reconocido científico vallecaucano Raúl Cuero, quien asiste también a la Cumbre Afro, sustuvo hoy que la creatividad puede convertirse en el motor para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes. Gustavo Andrés González habló con él. Durante su visita a Cali para participar como expositor en la tercera cumbre de mandatarios afrodescendientes, el científico de la NASA Raúl Cuero contó cómo a pesar de ser hijo de padres analfabetas logró superar la pobreza y posicionarse como uno de los investigadores más reconocidos del mundo. Yo no me considero héroe, yo creo que el héroe fue mi mamá, que tuvo la paciencia de educar o de llevarme. El bonaverense, que hoy es un prestigioso docente en varias universidades de los Estados Unidos, resalta el valor que tiene el creer en sí mismo para poder superarse. Nuestra sociedad, desafortunadamente lo digo así, es educada para servir. Y obviamente que uno siendo pobre y negro, educarse para crear, nadie le puede creer a uno. Cuero, quien quiso contarle al mundo y en especial a los afrodescendientes su experiencia, considera que no es imposible salir del atraso social. Lo único en mi vida, nada más, que yo siempre quise, fue hacer las cosas para ayudar al pueblo. Raúl Cuero es el fundador de los Parques Mundiales para la Creatividad, que son espacios en los que se estimula la inventiva de los jóvenes. Para él, el desarrollo social de los afrodescendientes se debe fundamentar en la creatividad, más que en la tecnología, contrario al modelo educativo colombiano. Varios de los invitados a esta cumbre reconocieron los avances logrados en Colombia para mejorar las condiciones de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, creen que hace falta más compromiso del Estado en muchas regiones. Le llegó el momento a las comunidades afro, es la coincidencia de autoridades mundiales que consideran que los avances son significativos para que estén en la toma de grandes decisiones. Nosotros necesitamos estar en la toma de decisiones donde se toman y no necesitamos que hablen por nosotras. Ya ha llegado el momento de que nosotras hablemos por nosotras porque estamos suficientemente preparadas. La antropóloga y líder norteamericana, Sheila Walker, considera que Colombia es una prueba de ello. Todo ha evoluido, pero no ha evoluido solo. Es que los afrodescendientes, los afrocolombianos se han organizado y han conocido a gente de otros lugares, conocen los procesos organizativos de otros lugares. En este contexto, la gobernadora de San Andrés demanda de la comunidad internacional apoyo para el proceso afro-raizal. Establecer esas alianzas o esos enlaces que nos permitan, llamémoslo así, de una manera adecuada, utilizar las experiencias significativas para construir y para poder seguir interviniendo en las políticas públicas. La creación del Fondo Nacional Afro, de respaldado por las autoridades internacionales, como un puntal importante para continuar con este empoderamiento de las comunidades afro. Justamente muchos de los alcaldes que asisten a esta cumbre tuvieron que hacer una larga travesía para llegar a Cali. Por el mal estado de las vías o la ubicación geográfica de los municipios que gobiernan. También hablamos con ellos. Desde los lugares más apartados del país, llegaron cientos de mandatarios para participar en la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro. Una oportunidad para dar a conocer municipios olvidados e incluso desconocidos de Colombia. Los viajes fueron costosas travesías en las que fueron necesarios todos los medios de transporte. Para llegar a Cali salimos de Mosquera tres horas en lancha rápida con un costo de 60 mil pesos. Si es en transporte público y si es particular se van 600 mil pesos en combustible. Luego salimos cinco horas a pasto y siete horas aquí. Estamos hablando de 15 horas para llegar a la Sultana del Valle. Pese a esto, los mandatarios aseguran que tantas horas de viaje valieron la pena, pues sus comunidades fueron visibilizadas y la cumbre fue la oportunidad para que el gobierno nacional atendiera las necesidades que durante años los aquejan. Muchas dificultades, sobre todo porque hubo el momento de paro que también nos quitó oportunidades de poder nosotros llegar directamente. Lo hicimos por Tumaco, luego Tumaco-Pasto, Tumaco-Pasto-Cali. La verdad es que el solo trayecto entre ida y vuelta se nos van más de dos millones y pico de pesos. Para nosotros de llegar acá fueron 15 horas. Claro está que si tenemos aeropuerto, charco, Cali directamente son 40 minutos. La ruta ahora será a Cartagena, donde aseguran irán sin pensar en el regreso, pues sus maletas desde ya están llenas de buenas noticias y proyectos que traerán progreso para sus comunidades. Por su parte, el ministro de las TIC, Diego Molano, anunció una millonaria inversión para llevar Internet a los municipios más apartados del Pacífico colombiano. Está masificando Internet, estamos llegando, por ejemplo, con la fibra óptica a todos los municipios del Pacífico con Internet de alta velocidad. No existe ningún país en la región con una red tan buena, llegando a todas partes. Estamos instalando centros rurales de Internet de más de 5.300 sitios. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos inaugurando un centro rural que se llama Los Kioscos Biodigital en el corregimiento de La Plata en Buenaventura. Telepacífico se prenderá entre febrero y marzo del próximo año, o sea, en pocos meses. Ojo, que si quiere comprogramiar el televisor, que funcione con la televisión digital. Y la siguiente es una mención comercial. Conoce las nuevas velocidades de Internet fijo Movistar en planes desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil. Movistar compartida, la vida es más. Vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, buenas noches. María Fernanda, hola, buenas noches. ¿Qué tal? La noche está llena de estrellas y no han caído del cielo a la tierra. Lo que han caído son una lluvia de goles en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional, donde marcó Carmelo Valencia en China, Jackson Martínez en Portugal, Burbano en México. También hablaremos del boxeo, porque hay promesas en el boxeo, del fuxal y de un atleta de jumbo que se va para España. Eso será después de comerciales aquí en la sección de deportes, en el mejor noticiero del fin de semana. Más Pacífico. En prepago Tigo no duele usar internet. Porque con internet total puedes navegar todo el día hasta 200 megas por 1.500 pesos. Suscríbete marcando gratis asterisco 111 numeral. Por eso en prepago Tigo, tu saldo sí te rinde. Sonríe. ¿Quién es Tigo? En coordinadora me he dado cuenta que a las empresas las mueve su gente, que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Cuando vayas por tu cuadra y tengas que enviar plata, solo piensa en Dimonex. Si te llega la factura, si te quedas sin minutos, haz el pago y la recarga. Sí, señor. En Dimonex. Hay Dimonex, Dimonex, Dimonex. En la tienda y la droguería. Hay Dimonex. No sabemos si hay una prueba de que la buena fortuna se esconde detrás de una puerta. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas. Porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Bueno, lo de la linternita está bien. ¿Pero no quisieras divertirte con más cosas? Cuando te pasas a un smartphone, puedes conectarte con tus amigos, subir y descargar todo lo que más te gusta. Cámbiate a un smartphone. Porque vivir el mundo del internet nunca fue tan fácil. Y si tienes alguna duda, encuéntrame en los centros de experiencia o en las redes sociales de Movistar. Movistar. Compartida. La vida es más. Aproveche el último papayazo. Gánese el 80% de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias 2010 y anteriores. O gánese el 50% suscribiendo a acuerdos de pago. Póngase al día con Cali. Porque en Cali, hoy sí paga pagar. Gracias por seguir con nosotros. Un triple homicidio ocurrido en Santander de Quilichao. Esta y otras noticias de nuestro siguiente panorama regional. En Santander de Quilichao se produjo un triple crimen del que fueron víctimas José Enrique Mosquera, José Arley Paz y Drayan Casanova. En el hecho que ocurrió al interior de un billar en el sector de Santa Inés, también resultó gravemente herido William Guillermo. Al parecer los hechos ocurrieron cuando dos individuos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje se aproximaron al billar disparando indiscriminadamente al interior del lugar. Las autoridades anunciaron que iniciaron una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los agresores, así como los móviles de esta masacre. En Cali, este hombre anunció al interior de un bus del sistema Mío que iba a realizar un atraco. Los pasajeros asustados llamaron a la policía y el hombre al ver que la cosa se puso seria, dijo que se trataba de una broma. Pero ya era demasiado tarde, la policía lo detuvo y lo trasladó a una estación, donde tuvo que explicar por qué realizó esta pesada chanza, pasando de una broma a un carcelazo. En Palmira, 3 mil millones de pesos invertirán en la instalación de 66 cámaras de seguridad, con la finalidad de ayudar a brindar mayor vigilancia en la Villa de Las Palmas. Simultáneamente, en el centro de la ciudad, se están reponiendo 30 cámaras que presentaban daños y fallas en el sistema. Se espera que la instalación total esté lista para inicios del próximo mes. Por ahora, se realiza la ubicación de postes estratégicos, cableado y la adaptación de la sala de control. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, fiestas y eventos especiales, presentamos la información deportiva. Ganó el Quindío, hace 11 meses no ganaba en Armenia. Empató el Junior con Cúcuta, ganó Nacional, no frena a nadie Nacional y la equidad goleó. Vamos con la jornada 9 del fútbol colombiano, aquí en Más Pacífico, acción. Señores, arrancamos con la equidad 4, Alianza Petroleras 0. El primer gol es de Wilson Morelos, 12 del primer tiempo, mírenlo, nadie lo detuvo. ¿Y los de amarillo? Nada hicieron. El 2 por 0, es autogolazo, obsérvenlo. Es de Andrés Álvarez, 37 del primer tiempo. Y aquí está, de nuevo, ¿quién? Wilson Morelos, la está metiendo, el 7 en el dorso, obsérvenlo. Potente, al medio, 16 del segundo tiempo. Y el 4 por 0, uno que jugó en América, ¿lo recuerdan? José Moreno, el Pepe, el Pepe Moreno, 4 por 0. La equidad sobre Alianza Petroleras. Cambiemos de escenario, este es el Quindío. No es un cuento, no es chanza, no es un chiste, ganó el Quindío. Jainer Barreiro, 5 del segundo tiempo.